Que peste chicos Vamos a tener que empujarlo Ha sido un buen muñeco, le hemos cogido cariño Pero llegó su fin ¿Quieres decir tus últimas palabras antes de caer al abismo? Hola mi gente Bienvenidos una vez más a este canal Y a un video nuevo Hoy vamos a estar haciendo un video Que me han pedido muchísimo Después de ver el video pasado Y ver que Minion sigue sin hablar Sigue sin decir una palabra Todos ustedes me dejaron muchos comentarios De cosas para hacer para ver si habla Pero el comentario más repetido Y más likeado fue Jalo dibuja con todos tus materiales De color amarillo Ya dibujamos con color azul, dibujamos con color rosa Y los dos videos les encantaron Así que hoy vamos a dibujar Con todos mis materiales De color amarillo Y ya de paso a ver si esto activa Minion y habla Así que no perdamos más tiempo Y vamos a buscar todos los materiales De color amarillo Así que encontré lápices de colores Prismacolor Lápices carandash Lápiz pastel Marcadores Prismacolor Marcadores Pro Markers Marcador Copic Más marcadores Pintura acrílica Y pintura para aerógrafo Y aquí están todos los colores amarillos Ay se caen No me caben en una sola mano Pero son muchísimos Lo primero que voy a hacer es el boceto a lápiz Y lo que voy a dibujar es la diosa de color amarillo A ver si esta diosa nos ayuda y le devuelve el habla Minion Por favor Dibujé su rostro Algunas mariposas Y su mano Porque en la mano va a haber algo que les explicaré más adelante Una vez terminado el boceto Rápidamente empecé a preparar una máscara Porque esta vez voy a empezar a pintar por el fondo Y para esto voy a usar el aerógrafo Con pintura para aerógrafo Como veis la máscara encaja perfectamente Esto es para que el dibujo no se ensucie Y también vamos a cubrir los lados para que no se nos ensucie la mesa de dibujo Así más o menos vendría quedando Creo que ahí va a estar bien protegido Vamos a ponerle la máscara de nuevo Pinturita amarilla Linda pintura amarilla Guantes para no ensuciarnos las manos Así que con este amarillo empecé a colorear el fondo Traté de que el coloreado no fuera súper parejo Traté de dejar algunas zonas en blanco Para ir buscando diferentes tonos de amarillo Y luego le di una pasada con un amarillo Que ligeramente tira un poco para lo naranja Así como el color de este pulovito o más o menos Y ya hemos terminado Vamos a quitarle la máscara Yo espero que no se haya ensuciado la diosa amarilla Y... ¡Oh! Está perfecto No se ensució nada, nada, nada ¡Qué suerte! ¡Por favor! En lo que seca la pintura les comento que hubieron otros comentarios dando ideas para que el Minion hablara Yo creo que quizás debiéramos probarlo también Como a este que dice Haz un ritual con el color favorito del Minion El amarillo para ver si habla Vamos a ver Minion Aquí te doy como ofrenda Todos mis materiales amarillos Que viva el amarillo Amarillo Haz aparecer la voz del Minion Nada mi gente El Minion no quiere hablar Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar a colorear a la diosa de los colores Pero quería comentarles una decisión que he tomado Y es que miren esto Si coloreamos con color amarillo en papel blanco pasa esto El amarillo se pierde, no se ve Miren ahí está la prueba No hay contraste Yo por eso le tenía mucho miedo a hacer este reto Porque hacer este reto con el color amarillo es muy muy difícil Ya que el amarillo si lo aclaras un poquito se convierte en blanco Y un tilín que lo oscurezca se te convierte en naranja No hay variedad de tonos Entonces chicos la solución para que el dibujo este se entienda Es delinearlo con un estilógrafo Así que eso mismo es lo que estoy haciendo Delineando todas las líneas del dibujo para que luego cuando coloreemos se entienda Porque créanme que si no lo hacemos delineado eso va a ser una mancha amarilla No hay forma Y no quiero estar usando marrones para hacer sombra Quiero hacerlo todo con colores amarillos de verdad Y ahora si empezamos a colorear a la diosa amarilla Y para esto empecé a usar todos los lápices de colores que tenía Un poquito por aquí de uno, un poquitico por allá del otro Y así fui haciendo todo el dibujo Aunque tenía muchos lápices porque son de diferentes marcas no tenía mucha variedad de tonos Así que más o menos todos se parecen Aquí en la mano parece que está agarrando algo y lo que le voy a hacer es como una luz El poder del color amarillo Yo espero que con este poder el Minion empiece a hablar de nuevo Vamos a ver Y el dibujo va tomando forma pero yo sigo intentando lo que ustedes me dicen Por aquí me dicen Harold ponle dinero Quien sabe, quien sabe Yo no es que tenga mucho pero le voy a poner Miren, todo el dinero que tengo Ahí está Que son 22 dólares Vamos que esto es bastante para el Minion porque el Minion no paga renta Ni tiene muchas preocupaciones Así que con esto le sobra A ver Minion, take my money Ahí tienes el dinero Pero por favor habla Huélelo Minion, huélelo Habla, por favor, habla Es tuyo Cóbelo, es tuyo Chicos, no, no habla, no habla El Minion no habla Y seguimos haciendo el pelo, el cabello Y para esto voy a usar todos los marcadores que tengo Ya el pelo ayuda mucho el dibujo porque es un poquito más oscuro Que el color que le puse en la piel y que el fondo Entonces empieza a haber un poco de variedad de tonos Esto lo ayuda mucho Y ahora vamos a hacer el agua Y aquí vamos a usar pintura acrílica Pero lo quiero usar como si fuera acuarela Que quede bien aguado Y empezamos a darle pinturita aguada y suave lentamente Verdad que la acuarela da un efecto espectacular Voy a reforzar algunas zonas con los lápices pasteles Y aparte tenemos que usar los lápices pasteles Yo creo que esta va a ser la mejor ocasión para usarlos Así que vamos a salir de ellos ya Vamos a seguir con las mariposas Que voy a usar un poco de marcadores también Y los bolígrafos de gel Que no los había usado Que por cierto Uno de ellos es de tinta neón Así que hay que ponerse gafas Cuidado ustedes, cuidado Porque la tinta está fuerte Y con ese bolígrafo neón También le voy a hacer Como una especie de partículas Alrededor de las mariposas Como que las mariposas tienen su magia Y van sacudiendo esa magia Si me entienden, ¿no? Ya esto está Esto está encaminado Pero nos falta la luz La magia que tiene en la mano esta diosa Así que para esto voy a hacer una pequeña máscara Para cubrir la mano Que no quiero que se me pinte Y con el aerógrafo No sé por qué siempre cuando me voy a poner los guantes Ahora lo veo de tirármelo Y con un amarillo bien claro Voy haciendo la luz ahí Bien difuminada Y después, bueno Voy reforzando con un amarillo más oscuro Lo dejé secar un rato Y con los lápices de colores Hice algunos efectos ahí Para que se entendiera bien La bola de luz que tiene en la mano El dibujo ya casi está Pero yo sigo probando las cosas Que ustedes me dicen en los comentarios Y lo otro que me pidieron mucho es Jaro, amenázalo con que lo vas a tirar a la basura Vamos a hacerlo Venga acá Minion Que vamos a dar una vuelta Y aquí estamos Minion Te presento tu nueva casa Ya que tú no hablas No sirves para mucho Así que creo que tenemos que cambiarte de casa Qué peste chicos Vamos a tener que empujarlo Ha sido un buen muñeco Le hemos cogido cariño Pero llegó su fin ¿Quieres decir tus últimas palabras Antes de caer al abismo? Nada mi gente Que no funciona La única esperanza Es que el dibujo con los materiales amarillos Lo va a hablar Hora de quitar los tapes Ay esto es muy rico ver como el tape se va despegando así del papel Y bueno y ahora lo que estoy haciéndole es algunos detallitos en el fondo Otras partículas que se lo hice también al dibujo azul Y esto ya debería estar terminado Dime Ahora me están llamando Voyme He vuelto Pero voy a hacerme el que sigo sin hablar Para que Harold no se haga más el chistoso de quererme tirar a la basura Bueno y ya Bueno y ya como les decía el dibujo está terminado Así que yo espero que Minion Hable Diosa del color amarillo Por favor que Minion hable Ayuda a los que hable Minion Minion por favor Chicos nada Minion no habla Hemos hecho de todo Hemos hecho de todo Y el Minion no habla Yo no sé que más hacer Estaré pendiente a ver si el Minion habla Así que síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter o Instagram Y por ahí les estaré informando Si te gustó este video Apóyalo con un like Y nos vemos en la próxima Chao Chau